La mochila adecuada Hola, ¿qué tal? Buen día ¿Qué tan importante es la mochila para que el niño se sienta bien o el joven se sienta bien cuando va al colegio? Bueno, la mochila es un implemento que los niños todos piden para llevar sus útiles Pero es importante para prevenir el uso de la mochila Es importante elegir una mochila adecuada para prevenir algún tipo de sintomatología que ocurre en la espalda de los niños Especialmente dolor de espalda Lo importante es que la mochila lleve un peso adecuado y tenga una forma adecuada para que se acomode el peso La forma, porque uno ve en el mercado una cantidad de mochilas más grandes, más pequeñas, con tirantes a veces más acortados, menos acortados En fin, ¿cuál es el ideal? Hablemos de los ideales en el fondo Lo ideal es que la mochila, con respecto a los tirantes, por ejemplo, que los tirantes sean anchos, que no se hundan en los hombros Y que sea de un tamaño adecuado que llegue hasta aproximadamente 5 centímetros más arriba de la cintura Ni muy corta, ni demasiado larga Si nosotros tenemos una mochila que llega a 5 centímetros de altura sobre la cintura y que se adose bien a la espalda Es una mochila que puede cumplir una buena condición para ser usada ¿Por qué que esté adosada a la espalda? Porque es importante que se distribuya bien el peso de la carga del niño sobre la espalda Y lo ideal también es que la mochila sea usada en los dos hombros, no colgando en un solo hombros Es que eso es muy común, es muy común, yo también cuando ya en sus tiempos... Claro, la taquilla hace que los niños usen la mochila en un hombro Pero generalmente eso ocurre más en los niños un poco mayores Que afortunadamente el problema del peso no es tan importante como en los niños menores Quizás en los niños bajo 30 kilos, alrededor de los 30 kilos, es decir, estamos hablando menor o 10 años La cosa es un poco más crítica ¿Y qué puede provocar, por ejemplo, una mala mochila o una mochila con mucho peso o que no esté adosada? Porque también es común ver mochilas que cuelgan y que no están pegadas a la espalda Claro, no se ha demostrado que la mochila por sí sola o la sobrecarga... O los efectos, en realidad Claro, que produzca mayor enfermedad o aumento de deformidades Pero sí lo que puede hacer es provocar sintomatología dolorosa Puede provocar dolor de espalda, puede provocar fatiga Muchas de las causas de dolor de espalda de los niños es por sobrepeso Y además que hacen confundir a veces el diagnóstico de algunas otras cosas más importantes Entonces pueden hacer aparecer síntomas en niños que tienen una condición previa con algún daño en la columna O pueden provocar dolor por fatiga o por sobrecarga O sea, pueden haber malestares en pequeños que uno se los atribuye a otras cosas Que efectivamente puede que sea porque usan mal su mochila, tan simple como eso Efectivamente, es decir, habitualmente los papás hablan de malas posturas, malas fuerzas Que el niño no se sienta bien, que por eso le duele la espalda Pero lo que primero hay que investigar es cuánta carga está llevando ese niño En ese sentido es importante dar un tip Es decir, un niño no debe llevar más de un 15% del peso del cuerpo cargado sobre la mochila Si estamos hablando de un niño de 30 kilos Una mochila no debería pesar más de 5 kilos Importante además que la carga se distribuya bien Y que toda la carga tenga un apoyo uniforme sobre la espalda Que no haya puntos en el cual produce más carga que nuestro Por ejemplo, distribuir bien los libros, los libros más pesados al fondo y ojalá contra la espalda Eso, porque hay mochilas también que traen una serie de compartimentos Que tienen hasta para guardar de todo, muchos bolsillos ¿Eso influye en algo o no? El hecho de que la mochila vaya creciendo hacia atrás y que sea una cosa grande? Claro, lo que importa es el volumen y la relación del peso Si vamos aumentando el volumen y el peso hacia atrás Vamos a provocar mayores sobrecargas sobre la espalda Y algunos vicios posturales que pueden provocar molestias Ahora, se ha comprobado, bueno, esto es un tema más de mercado Pero de que el precio de calidad en este caso sí se nota en las mochilas O de repente pueden haber mochilas más económicas Pero que cumple todos los objetivos No, yo creo que no es necesario Uno ve que hay mochilas que son económicas y cumplen estos requisitos Ahora, naturalmente también es importante en el tiempo de la calidad Es cuánto tiempo le va a durar una mochila a un niño Pero con respecto a los tirantes anchos Y a la forma en la cual, y el tamaño y la forma en la cual se puede adosar al cuerpo No hay mayor diferencia con respecto al precio Lo que sí puede ser la durabilidad diferente Buenos tips entonces Porque yo creo que varios apoderados ahora estaban anotando ya Es importante también considerar una cosa Que a veces los papás insisten mucho en el hecho de tratar de que el niño use las maletitas con ruedas Pero en realidad son más incómodas para el niño De repente se tiene que trasladar distancias más largas Así que lo ideal es que usen una mochila adecuada y en buena forma O sea, lo otro es que los va al viaje Exactamente, para los papás Muchas gracias doctora Bien, pues mucho gusto Bueno Bueno